Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin avisar Dejó los mensajes sin revisar y el teléfono no lo volvió a contestar Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin avisar Dejó los mensajes sin revisar y el teléfono, el teléfono El teléfono no sé si lo votó o me bloqueó porque el mensaje rebotó Por él la foto pa' que nadie te vete, no sé quién perdió, más si él o yo No me entendió que lo chocó, pero todavía lo espero No lo vi desde entonces, se desapareció No sé ni qué le hice, solo se fue de aquí Con lo mucho que lo quise Y ahora no quiere volver, no quiere más Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin avisar Dejó los mensajes sin revisar y el teléfono no lo volvió a contestar Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin avisar Dejó los mensajes sin revisar y el teléfono, el teléfono Barcelona, Medellín sin escala, pegado a mis blocos alas Me subí a una nube y me cortó las alas Y ahora me tiene escuchando al cigala Cari, te cogiste de Atari Diz que estaba en la casa y estaba en un party Diz que fuera una shorty No sé ni qué le hice, solo se fue de aquí Con lo mucho que lo quise Y ahora no quiere volver, no quiere más Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin decir nada Dejó los mensajes sin contestar, su teléfono no paró de sonar Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin decir nada Dejó los mensajes sin contestar, su teléfono no paró de sonar Y ahora suena bien caro, estoy pensándote pero en un camarón Te fuiste bien rápido como un disparo Y antes hacíamos el amor en el carro Y tu fury rebotaba, tú me pedías que dieras tu cara Mordía su labio para verse malvada Pero pa' mi mami tú no eres tan mala Con yo no puedo ser tan malo Aunque quiera ser malo Con mi hija no puede ser tan mala Aunque quiera ser mala Mi mente está pegada, hay miles pero nadie le iguala Mena como tú se compara Dice mucho que no me digan nada Llamo cuatro mensajes y casi ocho llamar Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin avisar Dejó los mensajes sin revisar Y el teléfono no lo volví a contestar Puso el letrero de no molestar, solo se marchó sin decir nada Todo el mensaje sin contestar Se teléfono no puede sonar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!